Que el será Manoche, el que sabe que no es solo todo lo que brilla, vale más un minuto de pie que toda una vida de rodillas. Que el será Manoche, el que sabe que no es solo todo lo que brilla, vale más un minuto de pie que toda una vida de rodillas. Bienvenidos compatriotas de la Patria Grande a este encuentro más que especial. Estamos en el marco de la cumbre de CELAC en Buenos Aires, Argentina. Y yo no estoy solo, les doy la bienvenida junto con un invitado muy especial que realmente nos honra. Estamos con el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Presidente, muchas gracias por tomarse este rato para conversar con nosotros. Gracias a ti, es un gusto verte, saludarte de nuevo, saludar a todo tu equipo y sobre todo al querido pueblo argentino. Me alegro muchísimo de que lo estén recibiendo como corresponde en este país que sufre mucho, pero que también viene de una alegría importante. Lo vimos muy activo en redes sociales durante la Copa del Mundo. Y sabés que me emocioné viendo esas fotos de los cubanos llorando, emocionándose, saliendo a la calle como cualquiera de nosotros. Y me gustaría que nos cuente cómo vio usted de esa final, con nervios, con quién vio el partido. Te contaré que yo creo que Cuba fue un suceso. Bueno, todo Cuba iba siguiendo la Copa, iba siguiendo los equipos latinoamericanos. Y ya cuando quedó Argentina, por supuesto, todos los empeños, todos los deseos, todas las expectativas estaban con Argentina. Ese domingo muy temprano en casa, todos nos reunimos, nietos, hijos, las nueras, Liz, toda la familia estaba. Y casi la mayoría de la familia estaba con camisetas argentinas, que no sé cómo se las agenciaron. ¿Había algún hincha de Francia en esa mesa? Sí, no, no. Pero la gente llegaron y amigos regalaron camisetas argentinas. Yo recuerdo que el primer tuit lo hice antes que empezara el juego, ¿no? Y fue un tuit más o menos de aliento, de confianza en el equipo, de la satisfacción porque Argentina hubiera llegado a la final. Cuando acaba el primer tiempo, que fue un tiempo demoledor, y Argentina sale con una ventaja espectacular de dos goles a cero, ya hice un tuit latino, ya estábamos ganando, aquí no había más nada para más nadie, eso. Y cuando se nos complica el segundo tiempo, yo decía para mí, ¿qué clase de papelazo estoy haciendo? Pero no, no se puede perder la confianza en el equipo argentino. Y después llegó la final con penalti. Yo creo que el juego fue un juego meritorio de una final. Fue un juego de mucho nivel, fue un juego de mucha combatividad, fue un juego de mucha agresividad. Y hay gente que dice, bueno, pero que el juego se decida a penalti. Pero es que también la discusión de penalti fue muy emotiva. Y yo creo que el desempeño del portero argentino, que ya también había tenido un desempeño importante, yo diría definitorio de un juego como el de Países Bajos, había sacado las cartas de su grandeza como portero. Y hay muchas cosas significativas. Yo creo que la alegría que se vivió en América Latina y el Caribe con la victoria argentina fue de todo. Incluso ya al final del juego lo expresé en un Twitter que después gentilmente el presidente Alberto Fernández también me contestó y que tenía ese sentido de que el triunfo no era solo de los argentinos, era compartido con toda la patria grande o nuestra América como planteó Martín. Pero también creo que se haya hecho justicia la actuación meritoria de Messi con el equipo argentino, que era algo que estaba, por decirlo de alguna manera, pendiente. Y que el equipo jugara tanto en colectivo, que Messi se pudo destacar como otros jugadores. Y el nivel técnico, el nivel de trabajo en equipo realmente fue fantástico. Y yo creo que le regalaron al mundo, Argentina y Francia, un tremendo partidazo. Y fue la digna final de un campeonato de esa envergadura. Y sobre todo cuando uno termina ganando un campeonato de esa envergadura, hay más felicidad que cuando no se gana. Habría que ver con quién hay que hablar para ver si nosotros le podemos compartir la Copa del Mundo y ustedes nos pasan algunas medallas olímpicas, que ahí ustedes se destacan muchísimo. Yo no he pensado en eso. Nosotros necesitamos más la presencia argentina en el tema del fútbol en Cuba. Yo creo que nosotros tenemos ímpetu para jugar fútbol y energía. Y yo diría que los futbolistas cubanos tienen una buena preparación técnica, o sea, una buena preparación física. Pero todavía nos faltan elementos técnicos y sobre todo el saber jugar en equipo, encontrar quién puede ser el hombre gol en Cuba. Y eso es una aspiración que tenemos porque cada vez el fútbol se hace más popular en Cuba y se sigue más, sobre todo las nuevas generaciones acuden mucho al fútbol. Y yo espero que algún día podamos hacer un papel decoroso también en América Latina. No le ganaremos a Argentina, pero podremos estar en una buena posición. Pero en fin de cuentas fue una alegría, fue una fiesta. Yo creo que regresar a Buenos Aires después de ese grandioso triunfo de la selección argentina para participar en la CELA no nos separa de ese júbilo. Yo creo que para todo ese triunfo también tiene que ver con las energías, con que vamos en la CELA a defender la posición latinoamericana y caribeña, la unidad, la integración y sobre todo cómo ubicamos América Latina y el Caribe también en el debate de los problemas, de los complejos problemas actuales, de los complejos problemas globales que enfrenta la humanidad. Y que sea en Buenos Aires, en el Buenos Aires triunfador, en la Argentina triunfadora, en el Mundial de Fútbol, es un placer estar aquí. Hablando de jugar en equipo y de la importancia de esta cumbre, si bien para el proceso de integración latinoamericana siempre es clave, creo que esta tiene algunos condimentos especiales después de la victoria de Petro en Colombia, el retorno de Lula en Brasil, ¿cómo está viviendo estos desafíos? Dani, es así. Yo creo que es un momento distinto en América Latina. Cuando ustedes estuvieron en el evento en Patria, en Cuba hablábamos de los retrocesos que había existido en la última década con los movimientos progresistas y de izquierda en América Latina y hoy estamos viviendo una realidad distinta. Primero, hay que ver todo lo que se ha logrado con el papel que han jugado Argentina y México en la escala de la región. El triunfo de Petro, que habla de nuevos horizontes, incluso da una mayor perspectiva para consolidar y concluir el proceso de paz en Colombia, con el cual Cuba está muy comprometido porque ejercemos el papel de garante. Y ahora la victoria de Lula, que es trascendental, que además implica la justicia a la causa de un hombre que mantuvo una firmeza, que fue preso bajo acusaciones absurdas, donde una vez más se demostró todo el tema de la judicialización, de la política y todo ese engranaje para tratar de desacreditar y de exterminar a los líderes de izquierda en la región y sobre todo que una de las primeras declaraciones de Lula es su reincorporación a la cela. Por lo tanto, yo creo que ahora tenemos un bloque más unido, un bloque más consolidado y las perspectivas en la integración y en la unidad latinoamericana dentro de la diversidad va a ser muy importante y vamos a un momento diferente. Yo creo que esta cumbre también puede marcar un hito. Lo demás es una cumbre donde la presidencia pro-témpore de Argentina ha ido recuperando los espacios que había perdido la CELAC en su desempeño. Mencionó a México recién y el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos meses dijo que Cuba debería ser declarado Patrimonio de Dignidad para la Humanidad. ¿Qué rol está ocupando Andrés Manuel en toda esta articulación? Andrés Manuel es un hombre excepcional, un político excepcional, un hombre muy honesto y además con una sensibilidad y una comprensión hacia los problemas de Cuba. Y ha tenido una posición muy valiente. Nosotros seguimos muy de cerca a sus mañaneras y siempre las referencias a Cuba han sido muy loables y lo ha expresado desde un sentimiento que uno se da cuenta que hay una sinceridad. Ha propiciado todo un intercambio económico, comercial, además del diálogo político que tenemos entre ambos países importante y estamos participando en varios procesos de cooperación mutuamente beneficiosos para ambos países y además su posición fue muy digna. Cuando nos excluyeron de la cumbre de las Américas, López Obrador fue uno de los que levantó la bandera de que no podía haber cumbres con exclusiones y que no debía haber otra cumbre con bloqueo a Cuba y decidió no participar en la cumbre de las Américas. Y así ha seguido su posición hacia Cuba. También ha hecho muchos esfuerzos para seguir fortaleciendo la relación de México con los países de nuestra América. Y yo creo que merece un elogio también todo lo que ha proyectado en programas sociales y en programas económicos para su país. Con todo un sentido de soberanía, con todo un sentido de autodeterminación, con todo un sentido de independencia. Cuba en esta cumbre viene a plantear algo muy claro, entre otras cosas seguramente, que es terminar con la infamia vergonzosa de que esté incluido en la lista de países que promueven el terrorismo. Un absurdo, un disparate. Y lo que muchos no saben es que parte de los motivos por los que se hizo este disparate es por la ayuda solidaria de Cuba con el proceso de paz en Colombia. ¿Qué expectativas tiene con el apoyo de los presidentes y la postura de Colombia con el gobierno actual? Es así. Bueno, vamos a denunciar, como tradicionalmente hemos hecho, el tema del bloqueo. Un bloqueo que no es el mismo que veníamos viviendo. Este es un bloqueo recrudecido a partir de las 240 y tantas medidas que aplicó Trump que han sido mantenidas por Biden y que nos han llevado a nuestra población a una situación compleja. Ha agravado ese bloqueo también en recrudecimiento por la incorporación de Cuba en la lista de países terroristas que te corta de inmediato todas las relaciones económico-financieras con bancos y con agencias financieras a nivel mundial y que agrava mucho la vida de las cubanas y los cubanos. Los pretextos que tuvo el gobierno de los Estados Unidos para armar esa calumnia que los llevó a incluirnos en la lista de países que auspician el terrorismo se han desmoronado con la propia política y con las aclaraciones que ha hecho el presidente Petro desde que tomó la presidencia de Colombia. Porque Cuba sencillamente lo que hizo fue cumplir con los protocolos en caso de ruptura que estaban establecidos, que fueron protocolos que firmó el gobierno colombiano con el ELN. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue defender las garantías que daban esos protocolos que no fueron reconocidos y que fueron violados por el anterior gobierno colombiano. Y el precio que hemos pagado lo pagamos con dignidad porque creía que era nuestro deber como país latinoamericano, como país caribeño, en compromiso con un proceso tan importante de paz como el que se estaba gestando en Colombia. Todo partió de la calumnia, todo partió de la prepotencia, se han desmoronado los argumentos y sin embargo Cuba sigue incluida en la lista de países que auspician el terrorismo. Hemos visto que hay mayor comprensión de ese tema a nivel internacional en la última sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. La mayoría de los países que condenaron el bloqueo en sus intervenciones también hicieron referencia a la necesidad de sacar a Cuba de la lista de países que auspician el terrorismo. Y así se ha ido produciendo en los últimos eventos internacionales, en los últimos foros y en las posiciones de muchos países en el mundo. Con relación a esto se ha pronunciado la Unión Europea y otros mecanismos y espacios de concertaciones regionales. Por lo tanto, eso va a estar en la denuncia de nuestro país. Pero sobre todo venimos a defender la integridad, la integración de América Latina y el Caribe, seguir luchando por la unidad dentro de la diversidad, seguir buscando que se respete la proclama de paz para América Latina y el Caribe, que se aprobó en la cumbre de CELAC, que se realizó hace unos años en La Habana. Y entonces también venimos con propuestas. Cuba acaba de ocupar a inicios del año la presidencia pro-témpore del Grupo de los 77 Machinos. Y queremos tener una presidencia activa que nos permita enfocar y propiciar el debate sobre los temas fundamentales, sobre los temas globales, en la manera en que atañen a los países que forman parte del Grupo de los 77 Machinos. Y queremos brindar ese espacio también para América Latina y el Caribe, para los países que forman la CELAC, para que se sumen y se unan a nosotros en ese esfuerzo y que puedan contribuir a todo un grupo de proyecciones en sentido con esos temas. Temas como la ciencia, la innovación, para resolver los problemas actuales, los temas migratorios, los temas de derechos humanos, los temas de medio ambiente, mitigación del cambio climático, los temas de la soberanía alimentaria y el desarrollo social, la transformación social, la atención a la vulnerabilidad, a las poblaciones que viven en condiciones de vulnerabilidad, la cooperación con los países o los sistemas insulares insulares que son muy vulnerables al cambio climático. Todos esos temas queremos debatir y por supuesto los que tienen que ver con la educación, la salud, la cultura en nuestros países. Le voy a pedir, Presidente, si nos podría ayudar a develar un misterio que se pregunta muchísima gente, otros les gusta ocultarlo, pero es cómo puede ser que Cuba sea, con todas las dificultades que atraviesa que usted ha mencionado, uno de los mejores países del mundo en tratar la pandemia y cómo puede ser que sea el único país de América Latina y el Caribe de tener vacunas propias. Yo creo que tiene que ver mucho con la historia de la revolución y con la visión del comandante jefe Fidel Castro. Cuando en Cuba vivíamos un periodo muy complejo que se llamó periodo especial en los años 90 a raíz del derrumbe del campo socialista, que era un momento tan complejo como este que estamos viviendo en estos años de bloqueo recrudecido, Fidel apostó por el desarrollo científico del país. Y se consideró todo un grupo, toda una infraestructura de centros de investigación científica con personal muy calificado y con personal muy comprometido. Y durante varios años en esos centros se fue acumulando conocimiento, desarrollo, tecnología. Se fueron desarrollando medicamentos importantes desde el punto de vista biotecnológico. Con mucho compromiso, esa comunidad científica comparte los valores de la revolución y son científicos no elitistas, son científicos que se sienten parte de un pueblo como personas normales independientemente de sus méritos. y siempre han estado muy prestos para resolver los problemas del país. Y yo creo que todo ese sentimiento, toda esa cultura que se fue acumulando en ellos dio la base o es la premisa para que pudiéramos tener un salto científico también o para que pudiéramos enfocar la solución del enfrentamiento a la pandemia en una perspectiva de ciencia e innovación. Eso hay que concatanearlo también con lo que yo denomino el concepto de resistencia creativa. Que en Cuba en todos estos años en que hemos tenido que enfrentar los embates del bloqueo y ahora el bloqueo recrudecido se ha creado una capacidad de resistencia que no es solo resistir y aguantar las privaciones. Es en medio de ese enfrentamiento y de esa resistencia avanzar, desarrollarnos precisamente por nuestro propio talento con nuestros propios esfuerzos. O sea, creando, avanzando. Entonces, si combinamos esa capacidad de resistencia creativa y ese desarrollo científico-técnico comprometido con el pueblo, indudablemente esa simbiosis da una potencialidad tremenda de creatividad y de energía. Le pedimos a nuestros científicos que era necesario crear vacunas cubanas para que nos dieran la soberanía. Y a los tres meses teníamos el primer bulbo de un candidato vacunal en ese tiempo. La historia después conocida. Tres vacunas que han demostrado efectividad y eficacia cubana. Dos candidatos vacunales más que van en muy buen desarrollo de los ensayos clínicos. Y eso nos permitió que ya cuando estaba transcurriendo octubre del año 2021, que ya habíamos vacunado más del 60% de la población, cayó bruscamente el pico pandémico. Pudimos empezar a abrir el país a los que decían que era agua con azúcar. A los que decían que era agua con azúcar. Pudimos aguantar la entrada de Omicron, que en el caso de Cuba, el pico Omicron fue solo un tercio del pico pandémico de Delta, cuando en el mundo el pico Omicron fue de mucha más transmisión que el anterior de Delta. Y hoy Cuba es uno de los dos países en el mundo que más dosis ha aplicado por habitante. El primer país del mundo que vacunó población pediátrica con más de dos años. Tenemos más de un 90% de la población vacunada con esquema completo y con refuerzo. Y la netalidad nuestra es de 0,77 cuando en el mundo es más de uno. Y en el área de América Latina y el Caribe es más de 1,26. Yo creo que ese empeño, ese compromiso, la visión de Fidel y por supuesto el talento de nuestra gente y esa capacidad de resistencia creativa es lo que nos han podido llevar a eso. Que además lo compartimos, por supuesto, también con el mundo y en particular con nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños. Para cerrar, me gustaría que pudiera darnos un mensaje. Son momentos muy difíciles. Usted sabe que el año pasado intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner acá en la Argentina. Vemos las matanzas en Perú. Vimos cómo trataron de copar las instituciones en Brasil. Son tiempos duros. Y Cuba tiene mucha experiencia en resistir la adversidad y triunfar. Del otro lado, tenemos un montón de gente que está comprometida con la lucha por la soberanía. Y yo creo que en estos momentos sería muy bueno tener su mensaje de cara a todo esto que tenemos que enfrentar. Bueno, una vez más, acudo a Fidel. Yo creo que para vencer cualquier obstáculo, para vencer cualquier problema, para enfrentar cualquier problema, lo primero que hace falta es conciencia, conciencia y conciencia. O sea, saber de qué estamos hablando, saber qué estamos enfrentando, encontrar las contradicciones, encontrar las causas de esos problemas. Y a partir de crear conciencia sobre esos problemas, entonces unir, articular las fuerzas revolucionarias que son capaces entonces de enfrentar y superar la adversidad y superar los problemas. Y por lo tanto, va a venir la esperanza, como mismo le dijimos al pueblo cubano después de haber salido de un año tan complejo como el 2022 cuando estábamos en el advenimiento del año 23. Vendrá la esperanza, pero no vendrá la esperanza porque nadie nos va a regalar la esperanza. Vendrá la esperanza porque nosotros mismos, todos, vamos a construir esa esperanza. Y para eso hace falta decisión, unidad, voluntad, energía y compromiso. Muchísimas gracias, presidente. Estuvimos con Miguel Díaz Canel. Compartan, pónganle me gusta a todo lo que ustedes saben. Viva la patria grande. Muchísimas gracias. Médicos, si lo bombas, médicos, y no armas. sanar o provocar heridas, salvar o rebatar las vidas, ganar por ser el que más cuida o matar, ser el campeón homicida, el que está torcida a la escala de valores, villanos con laureles y loores, cuando se condecore de manera más justa, el que extrae la bala y no a ese que la incrusta, dará la humanidad con lo que busca, dará la humanidad con lo que nunca, me dio la sed de sangre, el resultado está a la vista, el premio es una tumba, la carrera armamentista retumba, no hay oído que se esconda, inunda, la superficie redonda, fecunda la palabra, hora de que se imponga, médicos, y no bombas, ¿cuál será el mérito? Cuando esto empiece a crujir, y tengas que elegir, ¿cuál es el mérito? Si el viento goza el rugir, y hoy te toca elegir, o paso médico, golpeó la puerta de nuestra casa, al karma, llegó la muerte, y ¿dónde están las armas? Suenó la alarma, suena la alarma, quien siempre apostó a la vida, ahora puede dar más, almas, que traen calma, nuevo bloqueo, que ocurre si era el alba, Balmar, otra misión en su arrojo, barbas, imperiales en remojo, se cayeron las caletas, vimos la escena completa, quién es vida, quién es muerte, qué quiere el planeta, la cruz y nada la misma, hoy te interpela la isla, que demostró que entre blanco y negro, había un prisma, el orden de los factores, es el que allana, un humano investigando, o investigación humana, debemos separar, ciencia de violencia, una brigada por el mundo, está haciendo la diferencia, ¿Cuál será el mérito, cuando el serpiense a crujir, y tengas que elegir, cuál es el mérito, si el viento goza el rojir, y hoy te toca elegir, un vaso médico, y hoy te toca elegir, ¿Cuál será el mérito cuando se empiece a crujir y tengas que elegir? ¿Cuál es el mérito si el viento vos agují y hoy te toca elegir un vaso médico?